Yo, que lo que es mi gente, el Tommy Boy encendido, con la serie 23, pal 978 encendido, low town, yo, mandándole mi shout out encendido, conectado con la gente de hotlawren.com, DJ Boxer, Jada, el feitón ese, mi gente de Lorenz, yo te saben, el Tommy Boy está activado por la gente de hotlawren.com, encendido, con Talento Music, el Tommy Boy Entertainment, GC Classics, AMB Studios, everybody, you know what I mean, CL, toda la gente, hasta el código está con nosotros, ok, Talento Music, el Tommy Boy Entertainment, está motivado por la gente de hotlawren.com, shorties, me voy a quitar un par de años, yo te saben, out. Gracias.